Hola a todos. Ira, gracias a Dios que viniste. Orhan, no tengas miedo, estoy bien. Resultó que el hombre que atrapamos era un asesino profesional. Ertan disparó a los hombres y huyó. Afife, Neva. Orhan, hablemos de Neva más tarde. Afife, Neva tiene imágenes en la mano. Estas imágenes demostrarán que eres inocente. Orhan encuentra a Neva inmediatamente. Ertan, me incluiste en esto. Me pusiste una trampa, villano. Aparte del acuerdo, no hice nada. Ertan, grabar todo en vídeo estaba incluido en este acuerdo. Neva, no lo hagas. Ertan, no deberías involucrarte en tonterías. Salí. Señor Orhan, se ha emitido una orden de arresto contra usted. Ertan mató a los hombres de Orhan y escapó. Desafortunadamente, Orhan no puede probar que es inocente. Ertan castigó a Neva. Lo más probable es que Neva esté muerta. Que muera Neva, pero Orhan no debería ir a la cárcel. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Lamentablemente, las imágenes que prueban la inocencia de Orhan desaparecerán. Se emitió una orden de arresto contra Orhan. Orhan será arrestado.